Bendice, alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el aila. Jehová es el que hace justicia, mi derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel, sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a sus iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece, Jehová, de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que le guardan su pacto. Y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obra. Jehová, estableció en los cielos su trono y su reino dominará sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros, sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová, vosotros, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecida Jehová, bendice alma mía, a Jehová. Bendecida Jehová, bendice alma mía, 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 bendice alma m He aquí, no se adormecerá, ni dormirá, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorirá mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre, que confía en Él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová, os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al mal o la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados, cuantos en él confían. El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas se cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los envíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, huyarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él, estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Bienaventurado aquel, cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, en sequedades de verano. Mi pecado, te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti, todo santo, en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación, me rodearás. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el envío. Más al que esperan, Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová, y gozaos, justos. Cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo. Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has lebrado mi alma de la muerte. Mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová, en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Estando afligido, en gran manera. Y dije en mi apresuramiento. Todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová, por todos sus beneficios, para conmigo? Tomaré la copa de la salvación. E invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová, delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza. E invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos, delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová. En medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, moraré por largos días. A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí. Para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el aila. Jehová, es el que hace justicia. Mi derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel, sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a sus iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece, Jehová, de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que le guardan su pacto. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono. Y su reino dominará sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros, sus ángeles. Poderosos en fortaleza. Que ejecutáis su palabra. Obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová. Bendecida Jehová, vosotros, todos, sus ejércitos. Ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová, vosotras, todas sus obras. En todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿No dará tu pie al resbaladero? De aquí no se adormecerá, ni dormirá, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorirá mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová, os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al mal o la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas se cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo, escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los envíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, huyarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él, estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Bienaventurado aquel, cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, en sequedades de verano. Mi pecado, te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti, todo santo, en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación, me rodearás. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el envío. Más al que esperan, Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová, y gozaos, justos. Cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo. Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has lebrado mi alma de la muerte. Mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento. Todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Jehová. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. Para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el aila. Jehová es el que hace justicia. Mi derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés. Y a los hijos de Israel. Sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira. Y grande en misericordia. No contenderá para siempre. Ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a sus iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Jehová. Es desde la eternidad. Y hasta la eternidad. Sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que le guardan su pacto. Y los que se acuerdan de sus mandamientos. Para ponerlos por obra. Jehová. Jehová. Estableció en los cielos. Su trono. Y su reino. Dominará sobre todos. Bendecida Jehová. Vosotros. Sus ángeles. Poderosos en fortaleza. Que ejecutáis su palabra. Obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová. Bendecida Jehová. Vosotros todos. Sus ejércitos. Ministros suyos. Que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová. Vosotras. Todas sus obras. En todos los lugares de su señorío. Bendice. Alma mía. A Jehová. Alzaré mis ojos. A los montes. ¿De dónde vendrá. Mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos. Y la tierra. No dará. Tu pie al resbaladero. He aquí. No se adormecerá. Ni dormirá. El que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra. A tu mano derecha. El sol. No te fatigará de día. Ni la luna. De noche. Jehová. Te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu alma. Jehová. Guardará tu salida. Y tu entrada. Desde ahora. Y para siempre. Bendeciré a Jehová. En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová. En Jehová. Se glorirá mi alma. Lo oirán los mansos. Y se alegrarán. En grandeced a Jehová. En grandeced a Jehová. Conmigo. Y exaltemos. Aún a su nombre. Busqué a Jehová. Y él me oyó. Y me libró de todos. Mis temores. Los que miraron a él. Fueron alumbrados. Y sus rostros. No fueron avergonzados. Este pobre clamó. Y le oyó Jehová. Y lo libró de todas. Sus angustias. El ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen. Y los defiende. Gustad. Y ved. Que es bueno Jehová. Dichoso el hombre. Que confía. En él. Temed a Jehová. Vosotros. Sus santos. Pues nada falta. A los que le temen. Los leoncillos. Necesitan. Y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová. No tendrán falta. De ningún bien. Venid. Hijos. Oídme. El temor de Jehová. Os enseñaré. ¿Quién es el hombre. ¿Quién es el hombre. Que desea vida. Que desea muchos días. Para ver el bien. Guarda tu lengua del mal. Y tus labios. De hablar. Engaño. Apártate del mal. Y haz el bien. Busca la paz. Y síguela. Los ojos de Jehová. Están sobre los justos. Y atentos sus oídos. Al clamor de ellos. La ira de Jehová. Contra los que hacen mal. Para cortar de la tierra. La memoria de ellos. Claman los justos. Y Jehová oye. Y los libra. De todas sus angustias. Cercano está Jehová. A los quebrantados de corazón. Y salva. A los contritos. De espíritu. Muchas son. Las aflicciones del justo. Pero de todas ellas. Le librará. Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos. Será quebrantado. Matará. Al mal o la maldad. Y los que aborrecen al justo. Serán condenados. Jehová. Redime el alma de sus siervos. Y no serán condenados. Cuantos en él. Confían. El que habita el abrigo del Altísimo. Morará. Bajo la sombra. Del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía. El castillo mío. Mi Dios. En quien confiaré. Él te librará. Del lazo del cazador. De la peste destructora. De la peste destructora. Con sus plumas se cubrirá. Y debajo de sus alas. Estará seguro. Escudo. Y adarga. Es su verdad. No temerás al terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia. Que ande en oscuridad. Ni mortandad. Que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra. Mas a ti. No llegará. Ciertamente. Con tus ojos mirarás. Y verás. La recompensa. De los envíos. Porque has puesto a Jehová. Que es mi esperanza. Al altísimo. Por tu habitación. No te sobrevendrá mal. Ni plaga. Tocará tu morada. Pues a sus ángeles. Mandará. Acerca de ti. Que te guarden. En todos tus caminos. En las manos. En las manos te llevarán. Para que tu pie no tropiece. En piedra. Sobre el león. Y el áspid. Pisarás. Huyarás. Huyarás. Al cachorro. De león. Y al dragón. Por cuanto en mí. Ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto. Por cuanto ha conocido. Mi nombre. Me invocará. Y yo le responderé. Con él. Estaré yo. En la angustia. Lo libraré. Lo libraré. Y le glorificaré. Lo saciaré. De larga vida. Y le mostraré. Mi salvación. Bienaventurado. Aquel. Cuya transgresión. Ha sido perdonada. Y cubierto. Su pecado. Bienaventurado. Aquel. Cuya transgresión. Ha sido perdonada. Y cubierto. Su pecado. Bienaventurado. No hay engaño. Mientras callé. Se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche. Se agravó sobre mí. Tu mano. Se volvió mi verdor. En sequedades de verano. Mi pecado. Te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije. Confesaré. Mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste. La maldad. De mi pecado. Por esto orará a ti. Todo santo. En el tiempo. Que pueda ser. Hallado. Ciertamente. En la inundación. De muchas aguas. No llegarán. Estas a él. Tú eres. Mi refugio. Me guardarás. De la angustia. Con cánticos de liberación. Me rodearás. Te haré entender. Y te enseñaré el camino. En que debes andar. Sobre ti. Fijaré mis ojos. No seáis. Como el caballo. O como el mulo. Sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no. No se acercan a ti. Muchos dolores habrá. Para el envío. Más al que esperan. Jehová. Le rodea. La misericordia. Alegraos en Jehová. Y gozaos. Justos. Cantad con júbilo. Todos vosotros los rectos. De corazón. Amo a Jehová. Pues ha oído mi voz. Y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí. Su oído. Por tanto. Le invocaré. En todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias. Del seol. Angustia y dolor. Había yo. Hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová. Diciendo. Oh Jehová. Libra. Ahora mi alma. Clemente es Jehová. Y justo. Sí. Misericordioso es nuestro Dios. Jehová. Guarda. A los sencillos. Estaba yo postrado. Y me salvó. Vuelve. Oh alma mía. A tu reposo. Porque Jehová. Te ha hecho bien. Pues tú has lebrado mi alma de la muerte. Mis ojos de lágrimas. Y mis pies. De resbalar. Andaré delante de Jehová. Andaré delante de Jehová. En la tierra de los vivientes. Creí. Por tanto hablé. Estando afligido. En gran manera. Y dije en mi apresuramiento. Todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová. Por todos sus beneficios. Para conmigo. Tomaré la copa de la salvación. E invocaré. El nombre de Jehová. Ahora. Pagaré mis votos. A Jehová. Delante de todo su pueblo. Estimada es. A los ojos de Jehová. La muerte de sus santos. Oh Jehová. Ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy. Hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza. E invocaré el nombre de Jehová. A Jehová. A Jehová. Pagaré ahora mis votos. Delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová. En medio de ti. Oh Jerusalén. Aleluya. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares. De delicados pastos. Me hará descansar. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará. Por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande. En valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú. Estarás conmigo. Tu vara. Y tu callado. Me infundirán aliento. Aderezas mesa. Delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente. El bien. Y la misericordia. Me seguirán. Todos los días. De mi vida. Y en la casa de Jehová. Moraré. Por largos. Días. A ti clamaré. Oh Jehová. Roca mía. No te desentiendas de mí. Para que no sea yo. Dejándome tú. Semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Bendice. Alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser. Su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores Y misericordias El que sacia de bien Tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el aila Jehová Es el que hace justicia Mi derecho A todos los que padecen Violencia Sus caminos notificó A Moisés Y a los hijos de Israel Sus obras Misericordioso y clemente Es Jehová Lento para la ira Y grande en misericordia No contenderá para siempre Ni para siempre guardará el enojo No ha hecho con nosotros Conforme a sus iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a nuestros pecados Porque como la altura De los cielos Sobre la tierra Engrandeció Su misericordia Sobre los que le temen Cuanto está lejos Cuanto está lejos el oriente Del occidente Hizo alejar de nosotros Nuestras rebeliones Como el Padre Se compadece De los hijos Se compadece Jehová De los que le temen Porque Él conoce Nuestra condición Se acuerda Que somos polvo El hombre Como la hierba Son sus días Florece Como la flor Del campo Que pasó el viento Por ella Y pereció Y su lugar No la conocerá más Más la misericordia De Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que le temen Y su justicia Sobre los hijos De los hijos Sobre los que le guardan Su pacto Y los que se acuerdan De sus mandamientos Para ponerlos Por obra Jehová Estableció en los cielos Su trono Y su reino Dominará Sobre todos Bendecida Jehová Bendecida Jehová Vosotros Sus ángeles Poderosos en fortaleza Que ejecutáis Su palabra Obedeciendo a la voz De su precepto Bendecida Jehová Bendecida Jehová Vosotros todos Sus ejércitos Ministros suyos Que hacéis su voluntad Bendecida Jehová Vosotras Todas sus obras Todas sus obras Mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No dará Tu pie al resbaladero De aquí No se adormecerá Ni dormirá El que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol No te fatigará De día Ni la luna De noche Jehová Te guardará De todo mal Él guardará Tu alma Jehová Guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca En Jehová En Jehová Se glorirá Mi alma Lo oirán Los mansos Y se alegrarán Engrandeced A Jehová Conmigo Y exaltemos Aún a su nombre Busqué a Jehová Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos Mis temores Los que miraron A él Fueron Alombrados Y sus rostros No fueron Avergonzados Este pobre Clamó Y le oyó Jehová Y lo libró De todas Sus angustias El ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende Gustad Y ved Que es bueno Jehová Dichoso el hombre Que confía En él Temed a Jehová Vosotros Sus santos Pues nada falta A los que le temen Los leoncillos Necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan A Jehová No tendrán falta De ningún bien Venid Hijos Oídme El temor De Jehová Os enseñaré ¿Quién es el hombre Que desea vida? Que desea muchos días Para ver el bien Guarda tu lengua del mal Y tus labios De hablar Engaño Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y síguela Los ojos de Jehová Están sobre los justos Y atento sus oídos Al clamor de ellos La ira de Jehová Contra los que hacen mal Para cortar De la tierra La memoria De ellos Claman los justos Y Jehová oye Y los libra Y los libra De todas Sus angustias Cercano está Jehová A los quebrantados De corazón Y salva A los contritos De espíritu Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Le librará Jehová Él guarda Todos sus huesos Ni uno de ellos Será quebrantado Matará Al mal O la maldad Y los que aborrecen A justo Serán condenados Jehová Redime el alma De sus siervos Y no serán Condenados Cuantos en él Confían El que habita El abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo A Jehová Esperanza mía Y castillo mía Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo Del cazador De la peste Destructora Con sus plumas Se cubrirá Y debajo De sus alas Estará seguro Escudo Y adarga Es su verdad No temerás Al terror Nocturno Ni saeta Que vuele De día Ni pestilencia Que ande En oscuridad Ni mortandad Que en medio Del día Destruya Caerán Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Más a ti No llegará Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Ni plaga Tocará Tu morada Pues a sus ángeles Mandará Acerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos En las manos Te llevarán Para que tu pie No tropiece En piedra Sobre el león Y el áspid Pisarás Hullarás Al cachorro De león Y al dragón Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también Lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él Estaré yo En la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Bienaventurado aquel Cuya transgresión Ha sido perdonada Y cubierto Su pecado Bienaventurado el hombre A quien Jehová No culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu No hay engaño Mientras callé Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día Porque de día Y de noche Se agravó Sobre mí Tu mano Se volvió Mi verdor En sequedades De verano Mi pecado Te declaré Y no encubrí Mi iniquidad Dije Confesaré Mis transgresiones A Jehová Y tú perdonaste La maldad De mi pecado Por esto orará A ti Todo santo En el tiempo Que pueda ser Hallado Ciertamente En la inundación De muchas aguas No llegarán Estas a él Tú eres Mi refugio Me guardarás De la angustia Con cánticos De liberación Me rodearás Te haré entender Y te enseñaré El camino En que debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos No seáis Como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados Con cabestro Y con freno Porque si no No se acercan A ti Muchos dolores Habrá Para el envío Más al que esperan Jehová Le rodea La misericordia Alegraos en Jehová Y gozaos Justos Cantad con júbilo Todos vosotros Los rectos De corazón Amo a Jehová Pues ha oído Mi voz Y mis súplicas Porque ha inclinado A mí Su oído Por tanto Le invocaré En todos mis días Me rodearon Ligaduras De muerte Me encontraron Las angustias Del Seol Angustia Y dolor Había yo Hallado Entonces Enfoqué El nombre De Jehová Diciendo Oh Jehová Libra Ahora Mi alma Clemente Es Jehová Y justo Sí Misericordioso Es nuestro Dios Jehová Jehová Guarda A los sencillos Estaba yo postrado Y me salvó Vuelve Oh alma mía A tu reposo Porque Jehová Te ha hecho bien Pues tú has lebrado Mi alma De la muerte Mis ojos De lágrimas Y mis pies De resbalar Andaré delante De Jehová En la tierra De los vivientes Creí Por tanto Hablé Estando afligido En gran manera Y dije En mi apresuramiento Todo hombre Es mentiroso Que pagaré A Jehová Por todos Sus beneficios Para conmigo Tomaré la copa De la salvación E invocaré El nombre De Jehová Ahora Pagaré mis votos A Jehová Delante De todo Su pueblo Estimada Es A los ojos De Jehová La muerte La muerte De sus santos Oh Jehová Oh Jehová A Jehová A Jehová Pagaré Pagaré Ahora Mis votos Delante De todo Su pueblo En los atrios Junto a Junto a aguas De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor De su nombre Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré No temeré Mal alguno Porque tú Estarás Conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Aderezas Mesa Delante De mí En presencia De mis Angustiadores Unges Mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos Días A ti Clamaré Oh Jehová Roca mía No te Desentiendas De mí Para que no Sea yo Dejándome Tú Semejante A los que Descienden Al sepulcro Oye la voz De mis ruegos Cuando clamo A ti De mis ruegos De mis ruegos De mis ruegos De mis ruegos